Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Y que tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse Soy completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Me voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarle Lloro y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió en su vida No sé qué cambió en su vida No sé qué cambió en su vida Porque tuvo esa decisión Le voy a buscar Que voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Y este mismo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundida Llorando por su amor